Tierras raras es el nombre común de 17 elementos químicos. Entre ellos se encuentra el neodimio. Podrías pensar que es un elemento difícil de encontrar, pero no, en realidad puedes hallarlo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué tierras raras? Es muy simple, porque nunca lo encontrarás en forma pura en la naturaleza, sino mezclado con otros elementos. Cronómetro, comencemos. El neodimio es un elemento químico cuyo símbolo es ND y su número atómico, 60. Este metal lantánido es el más reactivo de todos y se oxida con mayor facilidad y rapidez al hacer contacto con el aire. En forma de polvo puede llegar a hacer combustión y explotar. Este elemento es cada vez más utilizado en la industria. El neodimio es peligroso en el ambiente de trabajo debido a que las humedades y los gases pueden ser inhalados con el aire. Esto puede causar embolias pulmonares, especialmente durante exposiciones a largo plazo. Los imanes de neodimio son comerciales debido a su efectividad, desde pequeños imanes para refrigeradores hasta imanes de gran potencia que se pueden utilizar en experimentos de laboratorio. Y por último, este elemento se usa en la aleación con cristales, brindando la característica de observar la luz en sus rangos más energéticos, usándose en gafas de protección para los soldadores y en algunos instrumentos ópticos. Fin